Saludamos a esta hora al consultor Bonil Illingworth que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un placer poder estar con usted. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. La verdad que en estos días que se viven épocas previas a la Navidad, y la Navidad como tal, y el fin de año como tal, sin duda que genera una situación de, no sé si usar esta palabra, agitación o ajetreo en la ciudadanía. La Navidad debe ser concebida desde el punto de vista de una época de paz, y no más de lo comercial que lo otro, Bonil. Sí, en efecto, Javier, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es entender que lo más necesario en estos y en todo momento es que las personas aprendamos a vivir en equilibrio y balance interior. Cuando nosotros nos conectamos con nuestra espiritualidad, con nuestra conexión personal, con nuestro propósito, podemos mantener ese equilibrio. Y obviamente en estas épocas que lo importante es compartir, lo importante es ayudar a todas las personas. Sí, podemos ayudar a través del comercio, a través de ayudar a emprendedores con pequeños detalles, con cosas por el estilo, pero tenemos que no dejar realmente el enfoque de que esta época principalmente es de un análisis personal de cambio, de proyección de lo que viene a continuación, pero lo más importante, de conexión personal, Javier. Y esa conexión, Bonil, ¿no se ha generado en los últimos tiempos? Mira, creo que algo que es importantísimo analizar es que justamente desde hace dos años atrás que vivimos todo el proceso de pandemia y demás, pues empezamos a vivir un tema de estrés social, un proceso a través del cual, a través del famoso distanciamiento social, en lugar del distanciamiento físico, nos llevó a analizar un tema de la individualidad, de cómo yo estoy bien y me cuido yo y todo el mundo me puede hacer daño. Esto realmente llevó a generar un estrés emocional, personal y espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta que absolutamente todos vivimos en comunidad y todos nos podemos cuidar, nos podemos ayudar en este proceso, bajaríamos esos niveles de estrés. Creo que esta es una época muy buena, no solo por el mes de diciembre, sino que después de haber vivido lo que vivimos, creo que es un momento adecuado para tener un consciente despertar de nuestra espiritualidad y obviamente vivir más en armonía. Pero está en nosotros o en cada uno de los ecuatorianos aplicar lo que usted señala para poder vivir en armonía. ¿Acaso contrario vamos a seguir con esta agitación, con este estrés? Exactamente, Javier. Mira, esto es más o menos como cuando una persona quiere bajar de peso, lo que hace es establecer una dieta. Esto es muy importante. Tienes que tener una dieta en función a la información que te entra, es decir, que recibes. Tienes que analizar qué tipo de información. Por eso, recomiendo, sigues tus noticias, genial, espectacular, pero tienes que saber discernir con qué me quedo. Si quiero quedarme con las cosas negativas o prefiero analizar y decir gracias porque tengo esto, gracias porque estoy tranquilo, gracias porque tengo salud. Si es que hay alguna situación de no salud, gracias por el aprendizaje que estoy teniendo y aprender a vibrar y ayudarnos juntos entre todos los ecuatorianos. Mira, muchas ocasiones nosotros vemos que algo le pasa a una persona que quizás se cae, quizás se le caen los paquetes. Y muchas ocasiones en lugar de ayudar nos causa gracia. Cuando nosotros logremos entender que todos somos uno y que tenemos que aprender a vibrar y a tener ese amor incondicional entre todos y cada uno de nosotros, vamos a poder hacer que las cosas sean distintas en nuestro querido país. ¿Por qué razón? Porque la vibración va a ser diferente, el enfoque va a ser diferente y sobre todo, si tú cambias tu pensamiento, cambias tu energía. Si cambias tu energía, cambias tus sentimientos. Si cambias tus sentimientos, cambias tus reacciones ante las situaciones que te están pasando. Resulta que la tecnología nos está aislando frente a una situación que hoy más que nunca necesitamos de unirnos y de ser más comprensivos entre seres humanos. Sí, Javier, es la época de la comunicación, pero es cuando menos comunicados estamos. Estamos tan metidos en el aparato celular que nos encerramos en ello. En lugar de disfrutar el momento, el aquí y el ahora, vas a un coro de la escuela de tus hijos y lo que haces es que estás más preocupado en filmar que en vivir la emoción de ver a tu hijo cantar, de vibrar con él en ese momento, porque estamos tratando de guardar recuerdos que la pregunta es, ¿cuándo lo vuelves a ver? Cuando lo enseñaste a los tíos, cuando lo enseñaste a la abuelita, pero después de dos o tres días ya no vuelves a ver ese video y más bien generas carga en tu teléfono celular. Disfruta el aquí y el ahora, conéctate con esos espacios. Ahora que viene la cena de los amigos, la cena de las familias, primero, cuídate, ser responsable, pero adicionalmente es muy importante, muy importante, deja de lado el teléfono, sí, genera un momento para las fotos, para el recuerdo, pero principalmente, conéctate en aprovechar ese momento, porque ese momento no vuelve. Y tener esa reflexión que es fundamental, porque la Navidad no solamente es el 24-25 o la noche buena y la Navidad como tal, sino que hay un proceso, desde el punto de vista católico y espiritual, que debemos venirlo aplicando, no solamente el día exacto a la noche buena y Navidad, ¿no? Exactamente, no nos podemos cerrar a una fecha, estimado Javier, es un proceso que tenemos que aprender a vivir y a aprender a disfrutar. De hecho, el día de ayer, 21 de diciembre, es cuando entra el espíritu de la Navidad y tenemos que aprender a ser reflexivos y de aquí tenemos un proceso hasta el faith, que es la época de Reyes. Todas las pepas tienen una connotación, pero lo importante es entender que es un proceso, que si no hay una reflexión, una conexión personal, entender que quizás cometiste errores este año, perfecto, ¿qué puedes aprender para poder hacer cosas diferentes? ¿Estás cargando con el resentimiento o prefieres perdonar, soltar y ser mucho más feliz contigo mismo y con los demás? Bonil, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, una buena noche y también una feliz Navidad, ¿ah? Una buena noche para ustedes, a todos los televidentes, una feliz Navidad y sobre todo, que Dios Padre Madre colme sus corazones de bendiciones y prosperidad en el 2023. Gracias, Javier. Gracias a Membonil, Bonil Inlinguor, quien es consultora a propósito de la Navidad de época de paz. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.